Parece que será una gran Navidad, no es una cosa de todos los días. Alguien jaló mi árbol coralino, esponja, patricio, ¿por qué me hicieron eso? El mundo parece lleno de amor, vayanse ya o sabrán lo que es dolor. Esta es la primera Navidad para mí. Hay regalos agotitos y mucha nieve, patricio, ¿quién está debajo de ese muérdago? ¿Quién? Yo no tengo tiempo, bebé, voy. Todos nos volvemos mucho más bondadosos, a un regalo a mi hijo pegajoso. Hasta la basura de Navidad, me huele muy dulce aquí. Esta es la primera, la primera Navidad para mí. ¿Qué es lo que quieren? Yo estoy ocupada. Sal con nosotros para que veas algo. Oh, esponja, te tenés tu ahorra. Castañas asadas, quemaduras graves. Esta noche es la mejor de todas. Habrá una estrella para coronar el árbol. Esta es la primera, la primera Navidad para mí. Esta es la primera, la primera Navidad para mí.